Si quieres perder grasa, tienes que hacer esta receta. Es poco calórica, alta en proteínas y muy saciante. Coge una tortilla de trigo y le realizas un pequeño corte. Ha llegado la hora de añadir los toppings. Yo le he puesto un poco de yogur, guacamole, espinacas, salmón y unos tomates cherries. Una vez puestos los toppings, cierra bien el wrap y lo llevas a la sartén y lo doras por ambas partes. Y ahora toca darle caña a esos músculos.